Bienvenidos a Fútbol Picante, la noche en que Cruz Azul ha quedado desmantelado en el Estadio Azteca ante el equipo de la América. No puedes presentar un rostro tan pobre, un funcionamiento futbolístico tan desdibujado en el partido más importante de la campaña. Todo mal en el equipo cementero. En 45 minutos estaba definido. Otras veces faltó contundencia, otras veces fue el arbitraje. Hoy fue el funcionamiento penoso del equipo de Aguirre que bien podría presentar su renuncia. Mario Carrillo, ¿cómo estás? Me dio privilegio estar en esta mesa y doloroso. Tenía por ahí para presentar una jugada, pero ya no vale la pena en lo absoluto. Los primeros 20 minutos, bueno, aparte. Fue al minuto 20. Al minuto 20, mira, yo lo sabía. Rafa Puente, ¿cómo estás? Ciro, compañeros, ¿cómo están? ¿Histórico? Efectivamente. Sí, histórico. La peor golea que le había puesto a América, ¿qué fue? ¿Aquella final, el 4-1? Bueno, 4-1. No, pero 4-1, ¿qué fue? Fue al 5-2 por ahí. No, aquella final fue al revés. La de la Cruz Azul. Le ganó la Cruz Azul a la América, ¿no? Sí, sí, sí. La de... Con gol de Borja. Bucinho, Bustos, de aquella. Sí, sí, sí. Sí, un 7-0 no se repuso. No, no, esto es histórico. Sí. Yo creo que nunca en la historia de Cruz Azul le habían hecho 7 goles. Nadie. Héctor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ciro? Yo creo que no hay ninguna duda que hoy mismo, en este momento, tiene que Diego Aguirre presentar su renuncia, tiene que irse, todo el cuerpo técnico junto con él, porque deja de la derrota, es una humillación, humillación terrible para el aficionado de Cruz Azul. Todo, todo, todo. Porque el aficionado de Cruz Azul juega su clásico del año contra América, no tiene otro partido así como de rivalidad. A eso me refiero con el juego más importante de la campaña de Cruz Azul. Para ellos es el más importante, salvo que pelees el título. Entonces, yo creo que la directiva ha cometido muchos errores, evidentemente. Lo de Funes Mori hoy fue lamentable. Antes de la lesión se vio como novato, como un niño que está jugando apenas su primer partido. Henry Martín, pero se burló de él. La defensiva lleva 25 goles en contra en 10 partidos. 25, 2.5 goles por partido. Cuando estaba Santiago Jiménez, él era el que medio ayudaba a equilibrar, pero hoy no tiene esquina, no te goles. Pero a ustedes es un error dejar ir al Chaquito Jiménez en pleno torneo. Diseñaron el equipo para él, para que hiciera muchos goles, fuera campeón goleador. Lo venden a medio torneo. Digo, empezando el torneo, ni siquiera a medio. Casi a medio. Jared, ¿cómo estás? Bien, gracias, Buenas noches. Es cierto que este tipo de partidos o este tipo de resultados no los planeas. Se van dando sobre el camino. Y hay veces que para técnicos, en algún momento dices, o voy en busca de un gol que me acerque y hacer decoroso el resultado, o me defiendo. O parar la hemorragia. O ya no me metan más. Que era el momento al medio tiempo decir, bueno. Es correcto. Y ya estás con 10. Faltó lo de Vaca. O sea, lo de Vaca fue lamentable. No, lo de Vaca es. Entonces, ahí es donde dices, paró la hemorragia. ¿En qué pecaste? Si ya lo ibas a perder, era difícil que lo pudieras alcanzar. Rescatar. O rescatar. Por lo menos que no te metan más. O sea, no entres en esta situación de que el partido termine en esas instancias. Y aunque después te digan, ¿por qué te defendiste a los últimos? Mete un gol tan siquiera para el de la honra. No me importa. Es mejor eso. Pero prefiero esto. Pero prefiero evitar esto. ¿Cuál es la última? Y esto es humillante. ¿Qué se acuerda? ¿La de México-Chile? 7-0, sí. Sí, claro. 7-0, sí. Digo, que yo recuerdo un resultado así. 7-0, sí. ¿Cuál fue igual de humillante? No, humillante. Humillante. Y había, de lo que decía Jaret, digo, le quitan un gol, que ya comentará Felipe, ¿no? Si estuvo bien invalidado. Ahí se ponía 2-1. De Rotondi, ¿no? Que claro, te vas al vestidor 2-1 y a cambio de eso le quitaron el gol y se fue 3-0 abajo. Pero ese 2-1 parcial no reflejaba lo que estaba pasando en la pancha. Los primeros 25 minutos del juego fueron totalmente de la América, totalmente. O sea, cuando el marcador estaba 0-0, se veía venir la avalancha. Para no dejarlo así nomás como algo sueltito que lo comentamos ahorita, lo de Rafael Vázquez es una irresponsabilidad total. Sí, claro, por supuesto. O sea, porque tú vas 2-0 perdiendo el partido, acaban de anularte un gol. Lo que en ese momento necesitas es serenar todo el ánimo, como dice Rafa, ordenarte bien, que no te vayan a golear. Pero él, en lugar de hacer eso, da una patada por la espalda. Imperdonable, porque él sabe que no iba. Estaba inalcanzable la pelota. Rafa, en otros tiempos te la pueden dejar en tarjeta María como la de fue el árbitro. Pero con el VAR, sabes que en cuanto se revise te van a echar. Lo sabía, le sacan la roja y él ni siquiera dice nada. ¿Sabes por qué, Rafa? Porque sabía que lo había hecho eso. Entonces, cuando tú dejas a tu equipo en inferioridad numérica, en ese momento, casi para terminar el primer tiempo, cuando tenías que cerrar el primer tiempo con 2-0 para reajustarte en el segundo tiempo, esa irresponsabilidad para mí es imperdonable y tiene ahorita una renovación automática de contrato ya firmada, imagínate. ¿Quién? Él, Rafael Baca. Bueno, si es esta, nada más preguntábamos si sería la peor goleada en la historia de Cruz Azul, sí. Me lo confirman del Departamento de Investigación de ESPN. La peor hasta antes de hoy había sido un 6-1 contra el Fénix de Uruguay en Copa Libertadores de América. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez se jugó en Copa Libertadores de América? ¿Y se meten en Uruguay? Efectivamente. Y esto es peor todavía. ¿Y son estos resultados que? En América. Calan, duelen a las presionadas. Pero deben de traer consecuencias. Calan, duelen, enojan y dicen, no, ya no, ya no, por favor, aunque no tiene mucho que fueran campeones, pero... No queda nada de ese equipo campeón, no queda nada. Quien trajo a Diego Aguirre fue Jaime Ordiales. Jaime confesó que tenía mucho tiempo esperando que coincidieran los compromisos, los tiempos entre Aguirre y los equipos que él manejaba. Hoy se hace posible y Jaime ya no está. Jaime está en selección nacional. Entonces, ¿quién responde por este desastre? ¿Pero tú crees que Jaime, entonces, si Jaime siguiera en Cruz Azul, qué? No, no, a lo que me refiero es que Jaime fue quien lo trajo. Jaime ya no está. Entonces, ¿quién le va a pedir explicaciones, cuentas de esto, no? Quien deportivamente sabía que era una apuesta confiable, pues no está más, ¿no? Sí. No está más. Entonces, hay un relajo, hay un relajo internamente. Y, pues, ahora hay que digerir esto. América, dicho de otro... Por otro lado, el América... El América sube lo suyo, Mario. En América trae muy buena racha y esto... Fantástico. Esto también... No, hizo su trabajo. Hizo su trabajo. Hizo su trabajo. Hizo su trabajo. Tengo una jugada por ahí, del minuto 20, que quería pasarla. En verdad, porque yo no veía tan mal a Cruz Azul. En verdad, no lo veía tan mal. Y cuando vi esta jugada, dije, ¿cómo es posible, Cruz Azul completos? ¿Cómo es posible que Cruz Azul no marque absolutamente nadie? Es decir, ni en el medio campo. Fíjate bien. Vamos primero con todas las jugadas, con todos los goles. Y ahora presentamos lo que preparaste, Mario. Sáquenle una pluma, ¿no? Para que vayan apuntando los goles, ¿no? Sí, sí. Bueno, bueno. Es un golazo, Richard. O sea, ve... Sí, pero... ¿De dónde? ¿De dónde entra? Da un paso a la derecha. Trata de adivinar. Eso es lo que decía Héctor. Pero ¿cómo vas a adivinar? Te puede ganar Funes Mori una jugada de estas. Te puede ganar Henry Mall. Ahora, lo agarró para ti y cambiado, ¿no? No es posible. No es posible que te ganes. Bueno, se supone... Con la experiencia de Funes Mori, jugar en Villarreal. Ya no estás jugando en Arabia. O sea, estás jugando acá en México. Gol anulado a Rotondi. ¿Bien anulado, les parece? Es una liga de broma esta, ¿eh? No. Híjole. Yo digo que muy... Fue legal para mí. Muy rigorista. Mira, esta lenta. Qué irresponsabilidad. Rafa Vaca. Qué irresponsabilidad. Y aparte, ya iremos con Felipe Ramorrizo. Estaba también perdido el árbitro. Creo que después de la pausa de hidratación se empezó a perder también Santander. Vienes desde el arquero. Vienes desde el arquero. Allá lleva dos el arquero. ¿Y esta? Tres. Lleva tres el arquero. Es un penda pase de Lara. No es la primera vez que Lara le pone una gran asistencia a Henry Martín. ¿Cómo? En esta jugada del gol de Henry no le doy mucha jura. No, pero te voy a decir por qué sí cabe el juicio crítico. Porque aparte, si la bauta le hemos reconocido sus condiciones siempre. Cuando de ahí le pegan, tienes que jugar un metro abierto. Es diferente un centro arriba que un centro abajo. Es más complicado arriba. No, no, ¿cómo no? No, no, no. Es el portero fuerte. Ahí va, ahí va. Pues todavía llegó el séptimo. Se volvió la cara. Seguramente el jurado habrá dicho, ¿para qué me quitaron el castigo, no? Vienen de cada expulsado. Bueno, esto es peor de lo que recibía el jurado cuando estaba en Veracruz. Por Dios. Hoy jugué en Veracruz. Peor. O sea, ni con los tiburones se comía tantos goles. Un desastre. Es que en otros partidos tú dices, bueno, se equivocó en un gol en los primeros dos juegos. Se equivocó en un gol. Después salvaba cuatro o cinco oportunidades de gol por partido. Pero hoy, hoy fue un desastre el portero. Pero la defensa en sí ha sido un desastre todo el tiempo. Claro, el trabajo defensivo. Veinticinco goles en contra. Pero juega prácticamente con cuatro centrales. No, 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 no. Escobar lo pone en central, que es más lateral. Todos por ningún lado, Rafa. Abraham. Nesmori, el Cata. Y el peruano. El peruano que termina su contrato en diciembre seguramente lo van a regresar. Son cuatro centrales. Pero realmente Escobar con una pasada central igual, Rafa. El Cata ahorita no detiene ni el viento ahorita. No detiene nada el Cata. Bueno, les dieron salida al derete y Mayorga se lesionó. Mayorga sería el lateral por izquierda. Pero si ya contrataron a Escobosa, en lugar de improvisar con Abraham del lateral izquierdo, que es un desastre también. Bueno, pues que juegue ahí a Escobosa para eso lo trajeron. No, y ¿cuánto tiempo jugó Rivero con Reynoso? Del lateral izquierdo, claro. Fíjate. Fíjate, un volante natural. Ahora que recuerdas al equipo de Rivero, si algo tenía aquel, perdón, el equipo de Reynoso, quiero decir, si algo tenía era justamente solidez defensiva. Sí, sí, sí. No queda nada. Bueno, y se fue el líder, no, Aguilar. Se fue Aguilar. Pero vaya, todo esto, yo creo que no... Normalmente las goleadas tienen algo de accidental. Sí, estoy de acuerdo. Pero aquí hay muchas cosas que hacen sentido. O sea, los refuerzos llegaron tarde. No encontraste al jugador que iba a suplir a Aguilar, quien se supone que debería hacer un refuerzo, es Funes Mori, y trae un autogol y esta jugada, y ahora se lesionó. Se va tu goleador, se va tu director deportivo. Y contratas a un equipo que está en plano ascendente, pues... Y contratas a destiempo. Sí, totalmente. Como lo hacían antes. En las últimas dos jornadas han aparecido tres refuerzos. El brasileño, el uruguayo... Dos en las últimas, en la última semana, dos. No, y la anterior, la semana anterior, el Carneiro. Funes Mori también. No, claro, y Estrada. Y ahora Estrada y Escobosa. Por eso, en las últimas dos jornadas, llegaron tres refuerzos. Porque los últimos tres partidos, porque está jornada doble, ¿no? Esta fue una semana doble. Pero pierde los dos Cruz Azul esta semana, pierde con Tijuana. Pero esto de hoy, Ciro, tiene que traer consecuencias. Porque lo de Tijuana, digamos, bueno, 2-1, perdió en casa, no está bien. Pero lo de hoy es una humillación. Y además, un resultado histórico, jamás había perdido 7-0 Cruz Azul un partido oficial. Entonces, hoy tiene que traer consecuencias. Si no trae consecuencias, quiere decir que alguien a nivel directivo no está haciendo su trabajo. Si el otro día enjuiciábamos a Pumas, pero fue contra el Barça. Barça, 6-0. Fue en el Club No. 6-0. Aparte, tu rival, o sea, el partido más importante, como decías bien, Ciro, de todo el torneo para Cruz Azul, quitando el, si te metes en liguilla, es América. Bueno, no puedes presentarte tan mal. Bueno, además, lo de Charlie Rodríguez. Vaya, no digo que si hubiera estado Charlie Rodríguez, las cosas hubieran sido diferentes. Pero también, como que empieza a ser una sucesión de errores, error tras error. Y entonces, el rival viene más embalado y te dan la primera bofetada, la segunda, y todo entonces se convierte en una bola de nieve, ¿no? ¿Entendieron lo de Charlie? ¿Entendiste lo de Charlie Rodríguez? No, la verdad que no. Ahí es, claro, te pones a pensar. Un técnico no va a preparar un partido como para perderlo, ¿verdad que no? Entonces, si él decide dejar a Charlie en la banca es porque él, en el análisis y en la preparación del partido durante la semana, él cree que sin él va a estar mejor. Porque si está pensando que lo voy a guardar para el segundo tiempo, será mejor, pues entonces ya estás dando ventajas. Entonces, él lo que manda a la cancha, él cree que es lo mejor que puede mandar. Que nosotros desde acá, digamos, o pensemos, o nos cuestionamos por qué no lo tome en cuenta, Bueno, ahí ya es justo. No, pero cabe el cuestionamiento, Jared, ¿por qué? Por el antecedente. Digo, Charlie llegó a Cruz Azul y la verdad le rindió de maravilla. Rafa, pero es que ahí entonces entramos en la parte de decir que hace rato comentaba Ciro. ¿Quién trajo a Diego? El director deportivo que ya no está. Entonces, ¿quién le puede decir a él, oye, este jugador cuando vino nos hizo así, este jugador es así, este jugador es así. Carlos López está en su lugar. Replantéatelo, porque si es alguien que nos hace diferente. Sí, pero fíjate. Eso pasa cuando haces tantos cambios. Vamos con la jugada de Mario, si quieres y continuamos. Ya la tenemos lista, ¿verdad? La verdad que, sí, mencionarte algo, y aparte de todo lo pasado, pero bueno, ni modo lo tenemos que decir, no puedes encarar, si tú vines mal, estás en el último lugar, tenemos muchos goles, mira, por ejemplo, los toques, nada más de la América, estamos hablando del minuto 21. Ve la marca, por favor, de los jugadores de Cura Azul. Dime, por favor, quién marca, por lo menos que se aproximen. Ciro, por favor, si no, no, como de sombra, ¿no? No, no, como si estuvieran entrenando. No hay un jugador que apriete. Es la jugada que dice Rafa. No es posible ver esto. Espérate, no la siguen tocando. Aparte, ahí lleva ventaja, fue una, muere para que le haga, lo avienta para atrás. Desde Ochoa hasta, bueno, hasta la segunda vuelta le dieron. Eso, por ejemplo, minuto 20. Desde el principio te diste cuenta cómo le dan el pase atrás de los que están en la primera línea de defensa. La distancia que hay entre la línea media y los que están adelante apretando es 20 metros. Entonces, si vas a apretar, pues obviamente tienes que adelantar todo. Claro, el jugador de América que se votaba, recibía con 5 metros de ventaja. Te desahogo. No hubo presión de ningún tipo. Además, Funes Mori aparece en una zona que no es su zona porque él es central por izquierda y ahí tendría que estar el Cata o tendría que estar Juan Escobar cerrando. ¿Quién estaba de los dos? Sí. Y la idea de sacar esta porque es al minuto 21. Yo la dije, la voy a poner porque el momento de Cruz Azul no puedes encarar al equipo que viene de jugar bien, motivado, goleador en CEU, le ganó a Juárez, le ganó a todos, le ha metido 3 y 4. Si vas a jugar contra América, ponle 5. Intensidad. Espéralos. O intensidad, por lo menos. No puedes ir al ataque ni apretar. No, no, no. Espéralos acá. Defiéndete bien. Yo así entendía el partido desde ayer. Pero defiéndete bien cuando se ha defendido bien. Pon 5 defensas. En todo el torneo. Si ves que no marcan, pon 5 defensas. No juegues con 4. Con 5 defensas. Ármate. Hoy los Tigres con toda su arrogancia o soberbia del piojo jugó con 5. Punto. Y corren más. Y presionan más. Y ahí nos vamos. Y presionan más. Bueno, hoy para mí entendió mal el partido porque a todo pasado es bien fácil opinar desde la mesa pero por eso pasé la jugada al minuto 20. Está perfecto. Pero esa parte de que hablaba de cómo América sale jugando sin mucha presión, por lo menos si no tienes un buen parado, por lo menos si ya te agarraron en una posición mal y estás con líneas adelante, ¡se intenso! ¡Claro! ¡Se intenso! ¡No hagas sombra! Ahora, errores, errores que están pasando adentro, ¿no? Ángel Romero no quiere estar en México. Se quiere ir a Argentina, lo buscan allá en Argentina y lo ves jugar hoy en lugar de Charlie, es una sombra en el campo. No pasa nada con él. Absolutamente nada pasa con él. El tanque Morales se fue de vacaciones con 84 kilos, regresó con 93 de vacaciones, con 8 kilos de más. Para ponerlo en forma a un jugador de un 80 que pesa 93 kilos para ponerlo en forma, imagínate. Bueno, irresponsabilidad total. ¿Qué cosas más pasan adentro? El Chaquito, Ruega y Pida y tal, que lo dejen ir, su sueño y tal. Se puede ir después del Mundial. No, lo dejaron ir al final de cuentas. Son cosas que al final de cuentas tienen una influencia directa, ¿no? Sí, que bueno, claro, todo tiene que ver, ¿no? La gente dice Pablo Aguilar y Adrián Aldrete. Bueno, también jugaron muy mal el torneo pasado, no se acuerda la gente. También jugaron muy mal. Y aparte, ellos, estaban en el grupo de los que quisieron someter a la directiva a que Jaime Oriales no entrara al vestidor. Ellos eran los cabecillas de este grupo. Entonces, la directiva dijo, a ver, estos dos ya se van porque terminan sus contratos. Y luego faltan estos otros tres. Otro error. Diego Aguirre, ¿cuánta personalidad pierdes cuando no puedes tener a Corona en la tribuna porque te da miedo que su liderazgo te haga daño? Y tienes dos porteros en la banca, Gudiño y Corona en la banca. Cuando Corona no podía jugar todos los partidos anteriores, hoy jugó en la sub-20 nada más. O sea, todos estos errores tienen una consecuencia. Bueno, ya citábamos algunos otros, ¿no? De la cantidad de refuerzos tardíos y nada más algo breve porque todo se ha concentrado en Cruz Azul, América en lo suyo y América confirmando una serie de cosas que vienen haciendo bien que hoy sería injusto también olvidarnos de subrayarlas. Henry Martín hace rato que anda muy bien, basta con ver la lista de goleadores del torneo. Zendejas es un titular imprescindible en el equipo de la América. Volvió a notar el cabecita Rodríguez. Lara está cubriendo la posición que dejó Jorge Sánchez y también está funcionando. En fin, es acierto tras acierto tras acierto de la América y eso también gravitó de gran forma en el partido de hoy. Tenemos análisis arbitral cuando regresemos aquí en Fútbol Picante con Felipe Ramos Rizo de este mismo juego. Ahí está. Esperando el momento para entrar a la cancha nuestro árbitro Felipe Ramos. Ya está ansioso. Regresamos con ustedes. Vamos con Felipe Ramos Rizo que está esta noche con el análisis arbitral. ¿Cómo le fue a Santander, Felipe? Hola Ciro, buenas noches a todos. Fíjate que antes de ver las jugadas quiero comentarles que hoy vi una nota donde Pierluigi Colina declara que están trabajando mucho con los árbitros mundialistas para que se ocupe lo menos posible la tecnología. Aquí en México es al revés. Aquí los capacitan para utilizar muchísimo el VAR porque ya no quieren señalar nada y ya es alarmante. Vamos a ver la posición de Santander en las jugadas. Hoy con dos jugadas se perdió. Perdió el control y se perdió él. Vamos a ver lo que hizo hoy y nos podremos dar cuenta de que ya es muy irresponsable lo del tema del arbitraje y del VAR. Tienen que hablar con la comisión de arbitraje porque miren esa es la jugada donde anula el gol de Rotondi. Ok, ahí se ve que el brazo está estirado pero véanlo dónde está él ahí está de frente él está viendo el empujón y no quiere tomar la responsabilidad de anularlo. Aquí él va atrás de la jugada pero no sabe ni a quién amonestar no sabe le tienen que decir que no es lira. Sí, entonces corrige y amonesta a Vaca porque lo amonesta porque vio esta jugada y la vio de frente y otra vez tiene que ir al VAR porque el señor no quiere tomar la decisión de expulsar ya es un vicio que se está haciendo en México ya los árbitros prefieren que que culpen al VAR para poder tomar una decisión adentro de la cancha increíble lo de Rotondi que está de frente a la jugada él la está viendo y él dice que no hay falta y lo llama al VAR y cambia lo de Vaca está de frente a la jugada ve porque amonesta si no vio nada no amonesta entonces al amonestar quiere decir que vio era Vaca si era Vaca ahí también se equivoca pero entonces algo está mal en la capacitación en la instrucción de los árbitros tienen que hacer los que sean más responsables porque no podemos seguir viendo estos horrores estamos igual o peor Rafa estamos igual o peor tú Felipe si está empeorando está empeorando la cosa si está empeorando la cosa lo de Atlas lo que hoy hizo César Ramos es inexplicable de verdad inexplicable y es el mundialista si pero si bastante mal bastante mal el señor Santander Felipe vamos a regresar contigo se ha tomado una decisión en el equipo de Cruz Azul León Lecanda está en la línea Diego Aguirre ha dejado la dirección técnica de Cruz Azul León te saludo con mucho gusto buenas noches pero buenas noches y una fuente muy confiable de Cruz Azul me confirma que Diego Aguirre no seguirá en la dirección técnica de la máquina celeste después de la escandalosa goleada 7 a 0 frente a las Islas de la América esta noche en el estadio Azteca es la peor derrota en la historia de Cruz Azul se había comido en alguna ocasión seis del Fénix en una copa libertadores pero no había recibido siete y menos de su máximo rival deportivo todavía no está claro Tiro si la decisión es un cese si es una renuncia si es una decisión de mutuo acuerdo pero una fuente muy confiable en Cruz Azul me confirma que Diego Aguirre no seguirá siendo director técnico de la máquina quiero suponer León que para el poco tiempo que pasó entre el final del partido y que nos estás dando esta información ni 30 minutos todo apunta que tiene que ser decisión de la directiva en este caso habría sido el ingeniero Velázquez si sin lugar a dudas si la decisión vino desde la directiva viene de forma directa del presidente de la institución y el director del consejo de administración de la cooperativa el ingeniero Víctor Velázquez recién había recibido un voto de confianza Diego Aguirre pero tú lo sabes Tiro en esta carrera hay derrotas que no se pueden pasar por alto hay ocasiones en que cuestan carreras me acuerdo mucho de aquella eliminación en el 2008 en el preolímpico de Carson cuando la selección mexicana quedó fuera de los Juegos Olímpicos mira las consecuencias que trajo para muchos jugadores para el propio técnico Hugo Sánchez esta vez más allá del respaldo que tenía Diego Aguirre hace unos días me confirman que no seguirá como entrenador oye León tendrán un plan B o sea el ingeniero Víctor Velázquez no es gente de fútbol que conozca todo el entorno y que conozca a todos los entrenadores que puedan en un momento dado tomar a Cruzul pero Carlos López de Silanes que apenas esta semana hizo apariciones públicas que parecía Carrusel no andaba por todos lados pero todas las semanas anteriores no estuvo que le van a preguntar otra vez a Jaime Ordeales le van a hablar por teléfono para que les diga quién poner de entrenador o qué van a hacer no lo creo no lo creo mi querido Héctor porque justamente el proyecto de Jaime Ordeales era con Diego Aguirre él fue quien lo trajo él fue quien ya lo había digamos pisoreado en algún momento para que llegara al fútbol mexicano en sus etapas previas en Atlas y en Querétaro finalmente en Cruz Azul le compraron el proyecto aquí recomenzó bien finalmente no hay que olvidar ¿no? ganó ese título el Atlas el inicio de torneo no fue malo con la victoria 3 a 2 ante Tigres pero el equipo empezó a desmoronarse es un cuadro que en 10 partidos de liga ganó 2 empató 2 perdió 6 con el de esta noche 25 goles recibidos contando los 7 de América en 10 partidos me parece que en ese sentido ya era insostenible el proyecto de Diego Aguirre y más cuando quien lo había traído había sido Jaime Ordeales en este caso desde luego con Carlos López de Silanes que está fungiendo como director deportivo interino porque tampoco existió un nombramiento ni una conferencia de prensa ningún comunicado para anunciarlo me parece que ahora no sé si habrían visto en la semana planes B me imagino que nadie nadie pensaba que una derrota de este tamaño podía ocurrir en el estadio Azteca y ahora bueno desde luego será decisión de la directiva a quien trae si deja a alguien dentro de la institución como interino para terminar el torneo o si de una vez buscan un reemplazo de Diego Ir en ese tenor León pensando en alguien dentro de la institución pues entiendo que ahí con su cuerpo técnico estaría saliendo pero el Conejo Pérez es una especie de auxiliar institucional tiene pocas horas de vuelo está apenas empezando en esta actividad pero es alguien muy identificado con la institución ¿qué tantas posibilidades tendría Oscar de ser un interino? y de hecho Juan Berceri y Oscar Pérez fueron quienes dirigieron a los dos partidos esta semana media semana con Tijuana la derrota 2 a 1 esta noche 7 a 0 con América Ciro indudablemente Oscar Pérez es un digamos activo de la institución no saldrá con el cuerpo técnico al menos no con la información preliminar que yo tengo de hecho Carlos López de Filanes había llegado a Cruz Azul como un auxiliar técnico de Diego Aguirre como ese clásico asistente en su momento era Joaquín Moreno recuerda Ciro de muchos entrenadores de Cruz Azul que es el que conoce el fútbol mexicano que te puede hacer el análisis de los rivales puede orientar un poco a través del video a través de la investigación el research sobre los adversarios pero y ciertamente puede ser que Oscar el Conejo Pérez se quede como un técnico interino pero de cualquier manera a Cruz Azul tendría que rodearle con un cuerpo técnico ahora trajeron a Raúl Infotro Gutiérrez comentador de la categoría Sub-20 tampoco le ha ido bien de hecho hoy perdió a Sub-20 Cruz Azul 2-0 contra América y por ahí bueno pues también está esa alternativa bueno a la América le funcionó su interino el torneo pasado a las chivas le funcionó su interino el torneo pasado era el de Sub-20 el Conejo es entrenador de porteros si su cargo es distinto no tiene ninguna experiencia como está el horno para bollos ahorita tiene experiencia de sobra no, no, no es entrenador de porteros no tiene ninguna experiencia el Potro Gutiérrez podría ser una buena opción el Potro Gutiérrez tendría más lógica pero yo creo que les falta un técnico ya de veras un técnico de otro nivel pues si vaya digo son 30 minutos que se habrá tomado esta decisión ha dirigido es cierto no ha dirigido en la liga en primera división pero experiencia tiene dirigiendo y dirigiendo Centroamérica pero sabe en Honduras en Honduras pero hablo de México pero si tiene imagino una idea tiene trabajo tiene planación de lo que es y si están en Cruz Azul pues obviamente tiene que estar observando lo que Cruz Azul estaba haciendo pero técnicos en el mercado hay muchísimos lo más es cosa que le piensen tantito porque también no por llegar no todos los casos van a ser tan ortiz el tema es que tampoco tienes director deportivo entonces es el primer problema porque esa es decisión del director deportivo y entonces hay que contratar un director deportivo y hay que contratar un técnico León algo más que quieras agregar pues solo que Cruz Azul tratará en los últimos siete partidos de este torneo de enderezar un poco el rumbo hay jugadores cuyos contratos finalizan al término del campeonato me refiero desde apertura 2022 casos de Ángel Romero de Luis Abram de Alejandro Mayorga yo no veo hoy en este horizonte ninguno vaya a ser válida ninguna de esas tres opciones en realidad en los casos de Luis Abram y de Alejandro Mayorga son opciones de compra con Granada y con Chivas en el caso de Ángel Romero sería una renovación y entonces bueno habrá otra vez varias salidas de jugadores en diciembre y veremos cómo conforma Cruz Azul hacia el 2023 un equipo que tiene que dar una cara muy distinta a lo que ha hecho este 2021 porque tanto en el primer semestre con Juan Reynoso como en el segundo con Diego Aguirre y lo que falta pues no se ha visto nada bien a un equipo que apenas hace poco más de un año ganaba su novena gracias León gracias León saludos buenas noches gracias a ustedes buenas noches a León Lecanda que nos anticipa que Diego Aguirre no continuará al frente de Cruz Azul después de este escandaloso 7 a 0 de la América a la máquina volvemos nuestro compañero León Lecanda ha podido confirmar que Diego Aguirre deja de ser el entrenador de Cruz Azul después del 7 a 0 que se ha comido el equipo cementero ante el América no continuará al frente del equipo de Cruz Azul y será Raúl Gutiérrez quien se quede como entrenador interino del club alguien que forma parte de la institución Aguirre está fuera Atlético de San Luis regresa a casa para enfrentarse al Toluca domingo 4.50 de la tarde la liga está por la pantalla de ESPN me gusta la actitud la entrega la personalidad del equipo pero como se los dije a ellos nos quedamos con el sabor de boca de poder haber ganado de poder haber sacado un mejor resultado enfrentamos un gran rival también ellos empujan también tienen un gran equipo entonces creo que con mucha personalidad el equipo enfrentó un muy buen partido no caen los goles pero bueno el partido se jugó muy bien creo que por ambos equipos no se trata de merecer porque la verdad lo intentamos intentamos buscar más son dos pelotas que pegan el poste Nico y la que le sacan de la raya no es que uno mereciera más creo que lo buscamos como también lo buscaron ellos pero creo que en oportunidades claras fueron más las nuestras o más claras las nuestras pero bueno el fútbol es de hacerlo no de merecerlo veamos que ocurrió en otros frentes Monterrey contra Tigres gran expectación lleno espectacular el estadio maravilloso no hubo goles cero a cero y el segundo tiempo sí creo que vino a menos el diente López creo que fue de lo mejor en este partido fue un tiro violentísimo que por poco entraba fue una falla increíble sí Héctor Moreno previa peinada que se da y yo insisto el diente López fue el mejor de este partido y no termina el juego por una de esas Andrada ahí muy bien Andrada y luego la fortuna del poste y luego pues el gol anulado al Monterrey que también tiene sus acerriones es este no ah no no es la que la saca de sobre la línea es la que la línea de Vegas muy bien es un cierre espectacular si esta fue buena de Vegas vas a ver la de Santa María dos veces en las rayas con el camino hubo un loop ese había sido Ponchito González con un zurdazo potente y esta es la jugada del gol que anulan justamente por una posición adelantada de Alfonso González muy cerrada entonces que dirá Felipe pero está muy cerrada la jugada está muy cerrada pero si es pero aparte viene de la pelota viene de un rival es que la verdad es un rebote de un rival es que el rival se la da al pecho a un compañero pero pues de rebote también ahorita lo vamos a ver Córdoba titular en este partido se ha ido ganando un puesto 0-0 Monterrey y Tigres en el clásico Región Montano por fin ya ganó ya ganó ya ganó Chivas y Querétaro esta semana está a un punto de mandar a Cruz el último lugar de la Tierra qué golazo no lo desvió el defensa mira dónde la mete la barrera qué golazo tiene desviado un poquito un poquito un poquito por el efecto de la pelota lo eleva un poquito más Tijuana tuvo oportunidades también sus oportunidades de gol las falló pero Querétaro mejoró ahí se estaba defendiendo mira esto esto es que falló se estaba defendiendo y hasta el final Saldívar digo perdón Sepúlveda Sepúlveda hace el gol 93 minutos muy bueno con el triunfo de América contra golpes con el triunfo de América y la derrota de Tijuana América sube al cuarto lugar de la clasificación Tijuana cae al quinto solo al penúltimo sí un puntito arriba de Querétaro se acerca el equipo de Gallos Blancos con este triunfo y ahora estamos con Juárez que enfrentaba al equipo de Mazatlán Sánchez tiene gol tiene gol esta contención Sánchez estuvo en América no y estuvo en Lobos ascendió a Primera con Lobos esta función afectó muchísimo al partido que sí disminuyó el potencial de Juárez que tuvo oportunidades también todas sus oportunidades se la pone dueñas y arrematan a un lado sí con un menos entonces logran empatar el partido no van a ser empate a uno final en este partido entre Juárez y el equipo de Mazatlán muchos uno a uno este torneo no se fijan muchos empates aún partido simultáneo lo que pasó en el estadio Azteca entre América y Cruz Azul Sanzor es aquí un remate pues ahí está la repartición de puntos entre estos dos rival complicado para Juárez los últimos enfrentamientos contra Mazatlán ahí aparecen dos resultados y ahora el Atlas contra el Puebla otro empate a un gol uno a uno Puebla de visitante no pierde otro uno a uno se había puesto adelante el centro remate el Icería ¿cómo le ha funcionado? la ausencia de Aristegueta estuvo en Atlas Necaxa la verdad en Pumas no le fue muy bien creo que fue el peor equipo de donde estuvo sí, estoy de acuerdo sí, pero la importancia de tomar esas oportunidades de aprovecharla estaba teniendo minutos cuando estaba Aristegueta y ahora toma esta oportunidad y lo refleja con ese gol este fue un gol de Israel un error de Israel Reyes desde antes de cortar esta jugada ahí como él la toca no hay fuera de lugar porque la toca el Poblano pero antes en la jugada previa pudo haber rechazado a él y no lo hizo esta es mira, una salvada otra salvada esa es la de Santa María doble doble de Santa María mira una le remata es rarísimo es rarísimo daba la impresión de lo que estaba dentro es que esa es una de las jugadas tiene que ser una de las jugadas del año para este domingo Pumas sale o no de la mala racha se enfrenta a Santos San Luis Toluca y Pachuca León no pasaron ni 30 minutos para que la directiva de Cruz Azul tomara esta decisión de manera fulminante Diego Aguirre no continúa como entrenador de Cruz Azul después del 7 goles a 0 que se comió ante el equipo del América ¿qué les parece esta decisión Mario? bueno la verdad que hasta que mis compañeros me dijeron esto yo creo que en el al minuto 20 21 después de que le anulan el gol a Cruz Azul que para mí fue injusto vamos saben más Felipe Ramón Rizzo hasta ahí notaba que podía reaccionar no pensé en esta debacle siempre la expulsión influyó demasiado lo de Vaca y después fue una debacle total yo creo que es normal normal de las directivas que actúan así decía Héctor en el corte que suelen tardar demasiado en Cruz Azul en tomar decisiones ahora fue en menos de 30 minutos sí bueno pero después de un 7-0 es más tenía que haber sido al terminar el partido no a los 30 minutos es un equipo que cierra con números terribles dos ganados dos empatados seis perdidos de 10 12 goles a favor 25 en contra menos 13 de diferencia de goles ocho puntos solamente uno arriba del Querétaro penúltimo lugar de la tabla números de Aguirre terribles los interinos funcionaron en el torneo pasado aquí podría Raúl Gutiérrez pues te podría decir que a diferencia de esos dos interinos que sí funcionaron para mí creo que Potro tiene más experiencia que ellos dirigiendo buen punto sí entonces ojalá y que que le vaya bien ha esperado una oportunidad aquí está ¿no? sí ojalá estaba en el equipo sub 20 imagínate nada más así son las oportunidades él incluso fue el que tomó la decisión de hacerse un lado cuando dirigía la selección con tanto éxito ganó un sub 17 campeón del mundo en México y abiertamente declaró que su intención era encontrar una opción de manera inesperada le llega ahora qué bueno por él y la verdad qué pena por lo de Aguirre digo Aguirre tiene su currículum tiene un buen currículum y es una pena aquí tuvimos la oportunidad de entrevistarle un día claro tampoco te vas a ir por el lado de que es buena persona finalmente los resultados fueron muy malos y esto fue catastrófico la que pierdas con tu rival y ese primer triunfo ese campeón de campeones que le gana al atrás no estamos tan mal le ganamos al bicampeón el primero y el segundo partido el bicampeón que se bajó del avión para jugar claro dónde andas acá ando bueno vente porque tenemos un partido ese sí júntense rápido y no perdamos de vista que todo lo que ha pasado en este semestre en la planeación del equipo de Cruz Azul ha estado errado se dijo desde el principio decisiones la salida de Chaquito la salida del director deportivo momento de los refuerzos o sea hace cuánto estaba llegando Funes Mori todavía hace cuánto estaba llegando el entrenador incluso incluso Ciro exacto lo del técnico también fue porque ya tenían ya tenían definido que Reynoso no seguía y Reynoso estaba yo creo que medio arreglado con Perú porque Reynoso no tenía ningún interés no renunciaba porque lógicamente quería que lo liquidara como siempre la está pagando el técnico y tiene su responsabilidad pero todo el diseño de este torneo del equipo de Cruz Azul muy mal ha estado atropellado ha estado atropellado a destiempo desprolijo y aquí están las consecuencias lo siento Ciro no pues la noticia de la noche ha sido la goleada que se llevó Cruz Azul y la salida de Diego Aguirre que nos reportó León Lecanda hace unos instantes autodestrucción pura de Cruz Azul ¿cómo le haces para acabar con el núcleo de un equipo que fue campeón hace apenas un año tres meses? aquí lo hemos visto y hoy tocar un fondo algo con lo que quieran concluir también hay que decir que un poco de esta destrucción del plantel empezó con Reynoso porque Reynoso en un semestre en un semestre echó a Orbelín Pineda Paul Fernández Josimar Yotun Cabecita Rodríguez Luis Romo Walter Montoya Lucas Paserini El Piojo Alvarado Alexis Peña Josué Reyes y Brian Angulo eso los echó Juan Reynoso hoy en este torneo dieron de baja Pablo Aguilar Adrián Aldrete Chaquito Rómulo y Cuig Mendoza 5 nada más pues sí ahí está parte pasos a seguir hay que reconocerles la labor digo está difícil hacerlo tan mal sí 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 ni queriendo ni queriendo la selección mexicana sub 20 femenil que logró una gran victoria muy meritoria contra la selección de Alemania para lograr su pase a los cuartos de final se encontró con una potencia mundial como España y quedó eliminada sí hubo una acción donde le habían marcado un penal a favor a México y lo jueves regresaron al bar y se lo se lo quitaron llegaron hasta donde me imagino dos traves que estaba presupuestado por supuesto para todos los problemas que hubo cambio en la dirección técnica toda la manera tan intempestiva en que salió Maribel Domínguez el que este equipo haya avanzado hasta cuartos de final y que haya competido de la forma que lo hizo contra España pues ahí queda ahí queda con este equipo muy buen ya no hubo buenas oportunidades sí hubo oportunidades bueno al final las de España pidiendo también ya chao que se acabe normal señores que descansen que la pasen ¿qué puedo decir Ciro? que ya nos vamos te lo agradezco Javier gracias por acompañarnos Chau Chau